De mañana Muchísimas gracias Francis, muchas gracias Raquel El tema que quiero compartir con ustedes De los 1822 millones de dólares que fueron colocados ayer de bonos soberanos En el mercado norteamericano Primero fueron colocados 40 mil millones de pesos En el mercado norteamericano a 5 años La primera vez que se hacen pesos Y mil millones de dólares en bonos soberanos a 30 años Y quiero resaltar dos cosas El gobierno ha mandado el mensaje hacia el público, hacia afuera Y todas sus bocinas van a estar hablando toda esta semana de eso De lo sólida que está la economía dominicana Que ha logrado colocar 40 mil millones de pesos En pesos dominicanos en el mercado de bonos Y eso habla de la estabilidad económica y de la fortaleza de la moneda dominicana Hay que ver a cómo recibieron esos inversionistas A comprar esos bonos de esos 40 mil millones de pesos A qué precio Si fue al 49.58 por 1 O fue al 50 por 1 O fue al 51 por 1 Porque lo hicieron a 5 años Y ellos saben la devaluación que va teniendo la moneda dominicana Que ya casi está rondando los 50 pesos por un dólar Y lo otro es Esos mil millones de dólares colocados ayer en los bonos Nuevamente vuelve y hace fiesta el gobierno Y se siente bien que colocó esos mil millones de dólares en bonos Para 30 años Que lo van a pagar nuestros hijos y sus nietos Lo van a pagar Están hipotecando las generaciones futuras Pero lo grave del caso es Que nos hacen creer a nosotros Que eso es bien Que eso fue un logro Por la economía que nosotros tenemos saneada y buena Es como que Yo cojo a fiar Y invito a los vecinos míos A hacer una fiesta porque a mí me fiaron Porque eso quiere decir Que yo tengo credibilidad Que yo pago Yo como jefe de familia Cogí 100 pesos para comprar un plasma Por poner un ejemplo Invito a mis vecinos a hacer fiestas conmigo Porque a mí me fiaron En eso es que estamos hoy en día De acuerdo a la ley 243-17 Del presupuesto 2018 Está en el presupuesto La colocación de 2.100 millones de dólares en bonos Eso está ahí Ahora bien ¿Para qué se usarán esos bonos? ¿Para qué se van a usar esos bonos? Atención San Francisco de Macorís Y todo el nordeste ¿Para qué se van a usar esos bonos? Que casi todos se colocaron ayer De 2.100 millones Se colocaron 1.822 millones de dólares 40.000 en pesos Y 1.000 millones en dólares Es tanto desesperado el gobierno Que lo tiene que posesionar En el año entero Y prácticamente lo hicieron todo Ayer 8 de febrero Empezando el año ¿Para qué lo van a usar? Atención nordeste Falpo Atención los grupos populares Junta de vecinos San Francisco de Macorís Y también al gobernador de San Francisco de Macorís En esos bonos Está puesto La circunvalación de San Francisco de Macorís En esos bonos Está puesto 734.440.000 pesos Para la circunvalación de San Francisco de Macorís En esos bonos De ayer En lo que está estipulado En el presupuesto Que son 2.100 bonos Pero como ya se ubicaron 1.822 millones de dólares en bonos Prácticamente ahí está todo Ahí están 734.440.000 pesos Para la circunvalación De San Francisco de Macorís Que no vengan mañana A decir que lo usaron en otra cosa Y no usaron en lo que tienen que usarlo Otro detalle Atención Falpo también Atención los grupos populares San Francisco de Macorís Todo el nordeste En esos bonos También está Contemplado La construcción Del hospital Regional De San Francisco de Macorís Hay una partida De 600 millones De pesos Para El hospital Regional De San Francisco de Macorís Atención A los legisladores A los oficialistas Y a los no oficialistas Que ya lo han puesto Tres veces En el presupuesto Y lo cogen Para otra cosa Sin explicación Y se pierden En otra cosa Y no lo usan En la construcción Del hospital Regional Hay 600 millones De pesos En esos bonos Que son para el hospital Regional Hay 744 millones De pesos 734 millones De pesos Para la circunvalación De San Francisco de Macorís Y prácticamente Lo cogieron ayer Ya Lo ubicaron ayer Así que nosotros Esperamos Como San Francisco de Macorís Como capital Nordeste Que la circunvalación Se construya Y esperamos Que el hospital Regional También se construya Porque ya está Estipulado En el presupuesto Está estipulado En los bonos Que se iban a colocar Y ya colocaron De los 2.100 millones De dólares En bonos Ya colocaron 1.800 millones De dólares En bonos Ayer Tiene que aparecer El hospital Regional Tiene que aparecer La circunvalación De San Francisco de Macorís Porque está incluido Ahí ¿Cuál es la prioridad Del gobierno? En el primer mes De enero De cada 100 pesos Que nosotros Aportamos al Estado El gobierno Usó 135 pesos Quedándose Endeudado Con 35 Pesos De cada 100 pesos Que nosotros Aportamos al Fisco El gobierno Usó 135 pesos El 68% Fue para pagar Deuda E intereses Y muy poca Inversión El 68% Para pagar Deuda Y interés Y con la Puesta En colocación De bonos Están Hipotecando A nuestros hijos Y a los nietos Porque a 30 años Un millón De dólares Y a 5 años 40 mil Millones De pesos ¿Cuál es la prioridad Del gobierno? Por ejemplo El gobierno Está gastando 2.6 Veces Más En combustibles Y en lubricantes Que en los medicamentos Que envía A los hospitales Ustedes me escucharon ¿Cuál es la prioridad Del gobierno? En combustibles Y lubricantes El gobierno Está gastando 2.6 Veces más Que los medicamentos Que lleva A los hospitales Esa es la prioridad Del gobierno 3.8 Veces más En publicidad Y propaganda Que los Útiles Quirúrgicos Médicos Ustedes me escucharon 3.8 Veces más En publicidad Y propaganda Que los Instrumentos Quirúrgicos Y útiles Médicos Que hay que llevar A los hospitales Pero lo grave De esto es Que en construcción De hospitales En el mes de enero Solamente Se emplearon 191 Millón De pesos En construcción De hospitales En el mes de enero Solamente 191 Millón De pesos 1.7 Por ciento De lo estipulado A gastar O invertir En los hospitales En el año entero Pero Transfirieron A Punta Catalina Casi 3.000 Millones De pesos Solamente En enero Para un total De un 58 Por ciento De todo lo que está Estipulado Para Catalina En un año Ahí usted puede ver Cuál es la prioridad Del gobierno ¿Cómo anda El pueblo Dominicano Con relación A la salud? ¿Cómo están Los hospitales Deteriorados? ¿Cómo están Los materiales Que faltan En todos los hospitales? Y cuando lo hacen Hay una corrupción Tan grande Que ya En pocos años Hay que reconstruirlo Otra vez Y los materiales Que se llevan Se dañan En una semana Y los equipos Médicos A veces Nunca llegan Ni siquiera A funcionar Estas son Las prioridades Del gobierno Y vuelvo Y recalco De los 2.100 Millones De dólares Presupuestados Para el 2018 De acuerdo A la ley 243 Guión 7 Del presupuesto Nacional Ya ubicaron Ayer 1.800 Millones De dólares 840 Mil Pesos En pesos Que son los 800 Y mil millones De dólares Ayer Y ahí Está contemplado 600 Millones De pesos Para el hospital Regional De San Francisco De Macorís Y está contemplado 732 Millones 444 Mil Pesos Para la Circunvalación De San Francisco De Macorís Los grupos Populares La sociedad Franco Macorísana Y del Nordeste Los legisladores Oficialistas Y no Oficialistas A toda la Sociedad Debe de Estar Pendiente Que no suceda Como sucedió En otros años Que lo Incluyen En el presupuesto Y lo usan En otra cosa Y no Y no Lo usan En lo que Deben De usarlo El Nordeste Reclama Su Hospital El Nordeste Reclama Su Hospital Y San Francisco Reclama Su Circunvalación Por el Crecimiento Pujante De esta Ciudad De esta Capital Del Nordeste Esperamos Que esta Vez Eso se Cumpla Y que se Le cumpla A esta Sociedad Franco Macorísana Las reivindicaciones Que continuamente Ha solicitado Y que le ha costado Muchas muertes En las calles También De mañana